Bueno, pues poco a poco nos vamos acercando al intermedio, pero antes vamos a poder disfrutar del grupo de bailes de salón, el grupo B, que nos van a bailar un Hasel Cha 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 y las parejas son Ángel Martínez y Ángeles Álvarez, Avelino Martín y Felicia Gala, Valentín Galve y María Jesús Mateo. ¡Gracias! 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 Muévelo, muévelo, y si te gusta baby, muévelo Mueve la cintura morena Muévelo, muévelo, y si te gusta baby, muévelo Me gusta el zum, tu mano ponga el sabor Pa' que tu bailes, mi chico, la chacha Y si te gusta el chacha, venga, guadalajara Muevelo, muévelo, muévelo, y si te gusta baby, muévelo Muévelo, muévelo, y si te gusta el chacha, venga, guadalajara Venga, guadalajara, un gran bambi, guadalajara Si te gusta el chacha, venga, guadalajara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!